¿Qué es la intercesión de San José? No hay nada imposible. Hagamos esta oración, hermanos. Digamos, nos unimos al corazón de Jesús y a la Santísima Virgen María para que por la intercesión del poderosísimo San José pueda yo alcanzar el milagro que estoy necesitando. Entrega tu necesidad en las manos de San José para alcanzar cualquier cosa que desee y que considere imposible. Ahora coloca tu petición en el corazón de San José y unidos al corazón de Jesús y María sé que vas a alcanzar ese milagro que desea. Deja esa preocupación y espera ese milagro. Ahora repite esta oración. Oh San José, a quien Dios te ha concedido la gracia de interceder por los imposibles, haz que consiga este milagro porque para Dios todo es posible. Primer misterio. Dios revela a San José que todo es obra del Espíritu Santo porque para Dios no hay nada imposible. Vamos a pedir por la intercesión de San José que tu hogar o el hogar de algún ser querido sea liberado de cualquier infidelidad, desilusión o incomprensión que haya en estos hogares para que así podamos ver la gloria de Dios y recibir ese milagro que está anhelando. Mateo 1 del 18 al 21 El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes que vivieran juntos se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Palabra del Señor San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo Misterio San José sufre mucho porque no tenía lugar alguno para que la Santísima Virgen María diera a luz a su Hijo Jesús. Vamos a pedir para que nunca nos falte un buen trabajo. Si tiene un negocio, una empresa, que le vaya muy bien en todos sus emprendimientos. Pidamos también para que en medio de cualquier escasez, el cielo se abra en bendiciones y todo sea multiplicado. Todo dinero que pase por nuestras manos, todo trabajo que realicemos, de mucho fruto. Todo negocio, hayan muchos clientes. Y si tiene una empresa, que tenga los mejores trabajadores y que sean más las entradas que las salidas. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto, José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse, junto con María, su esposa, que se encontraba en Cinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y allí nació su Hijo Primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Palabra del Señor. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer Misterio San José, San José, San José sufre al escuchar la profecía de Simeón, cuando dice, una espada traspasará su corazón. Y que su hijo iba a ser signo de contradicción. Por eso, San José hace que todas las cosas imposibles se vuelvan posibles, porque Dios no le niega nada. Vamos a pedir acá, especialmente, por todas aquellas heridas que hayan dentro de tu corazón. Por todas aquellas heridas que han caído ahí, en tu alma, en tu espíritu, y han formado grandes heridas. Y esto causa tristeza, dolor, pidamos para que tu corazón sea sanado. Y así, todo te saldrá bien. Y ese milagro que está suplicando, habrán cielos abiertos para alcanzar lluvia de bendiciones. Lucas 2, del 22 al 35 Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. En aquel tiempo, vivían en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso, que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él, para cumplir con lo que la ley le ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Entonces, Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús, Mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. Palabra del Señor. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio. San José sufre mucho porque tiene que huir a Egipto y luego a Nazaret. Vamos a pedir en este misterio para que todas aquellas cosas que tú deseas y no se te han cumplido, alcancen a través de este rosario milagroso, la respuesta por la intercesión de San José. Porque Él es el que hace las cosas imposibles que sean posibles, porque Dios no le niega nada. Mateo 2, del 13 al 15. Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, Levantate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Queda de allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre, y salió con ellos de noche camino de Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Palabra del Señor. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio. Jesús se pierde en el templo y sus padres sufren mucho buscándolo. Aquí vamos a entregar por el dolor de San José y de la Santísima Virgen al saber que su hijo no lo encontraba y consideraba que se había perdido. Entreguémosle, por ese momento de sufrimiento, todos aquellos hijos que quizás se han extraviado en el camino, equivocado, están esclavizados a algún vicio, a cualquier adicción, droga o pecado. Ese milagro lo va a conseguir de la restauración de tu hijo, de tu hija, porque San José y la Virgen María, ellos sufrieron. Al ver que no estaban su hijo y no lo encontraban por ningún lugar, el dolor fue y la angustia fue muy dura. Pero cuando lo encontraron fue maravilloso. Así que con la ayuda de San José y la Virgen María, tu hijo o tu hija, van a encontrar el amor de Dios y van a dejar todo aquello que los tiene esclavizados. San José, el que hace de lo imposible, todo posible, porque Dios no le niega nada. Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, Levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel. Pero cuando supo de Arkelao que estaba gobernando en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y habiendo sido advertido en sueños por Dios, se dirigió a la región de Galilea. Al llegar, se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado Nazareno. Palabra del Señor. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. San José, a quien Dios no te niega nada, intercede por nosotros para alcanzar la bendición anhelada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 Bye. Gracias. Paciente has sido conmigo. Has sabido esperar mi tierra cerrada. Seca y desierta Has hecho reverdecer Has transformado mi alma Has renovado mi ser Tu Espíritu me has dado Tu sangre me ha limpiado Hermano, hermana Que está haciendo este rosario milagroso Para conseguir cualquier cosa difícil Porque para Dios no hay nada imposible Nuestro Padre Dios le concede todo a San José Lo que Él le pida Por eso confiemos en que vamos a tener Esa maravillosa respuesta Y hagamos este rosario Por lo menos yo le recomiendo queridos hermanos Que lo hagamos por los años de San José Que fueron los 30 años Para que por la gracia de Dios Alcancemos toda clase de bendiciones Ahí les recomiendo en el comentario Colocar esta frasecita Que nos va a ayudar a nosotros Para que nos motivemos a subir más videos Porque tenemos videos de enseñanzas De audiolibros De toda clase de oraciones De música Lo coloquemos para saber que realmente El mundo entero se está beneficiando De estas enseñanzas que llevamos Al pueblo de Dios Digamos ahí en el comentario Padre Santo, gracias Porque por la intercesión de San José Voy a obtener ese milagro A mi vida Y también Mi familia va a ser prosperada Compartan este video Este rosario milagroso A todos sus familiares y amigos Porque San José Recuerde que Él es El de los imposibles Pueden escribirnos sus peticiones Para orar aquí En la Fundación Casa de Oración María Inmaculada Al número 30420-5674 O al correo electrónico Fucomin Arroba G-mail Punto com Que el Señor lo bendiga Y Crean Que para Dios no hay nada imposible Porque Él no le niega nada A San José Y lo vamos a conseguir Ese milagro que estamos anhelando La Fundación Casa de Oración María Inmaculada Gracias.